13 Momentos Increíbles de Animales Sobreviviendo a Ataques Salvajes En la naturaleza, la mayoría de los animales deben estar alertas de los predadores porque nunca saben cuándo atacarán. Nunca es fácil, pero es parte de la vida diaria. ¿Han visto alguna vez a un glotón reaccionar a una manada de perros? ¿Y a un leopardo de las nieves cazando en la ladera de un risco? Si deseas ver cacerías espectaculares, quédate con nosotros mientras vemos la cuenta regresiva de 13 Momentos Increíbles de Animales Sobreviviendo a Ataques Salvajes. 13. RINOSERONTE Según estas hienas, uno de estos rinocerontes parece estar gravemente herido, posiblemente con una pierna fracturada. Saben dónde está el punto débil de un animal, así que lo intentan y empiezan a morder el trasero del rinoceronte. A pesar de la presencia de otros dos rinocerontes cerca, ninguno de ellos se molesta en ayudar al rinoceronte herido. Las hienas son una molestia para el rinoceronte herido, aunque no son demasiado agresivas. Muerden y se aferran a la espalda del rinoceronte, debilitando y agotando al gran animal. Las hienas intentan matar a esta cría de rinoceronte, pero mamá interviene. Como solo hay dos hienas, supongo que han pedido refuerzos. El rinoceronte y su cría siguen siendo perseguidos por las hienas, pero la madre se mantiene cauta y vigila de cerca a su cría. Las hienas tienen pocas posibilidades contra la madre, pero la cría es una buena opción. Por otro lado, la posibilidad de ser apuñalado por el cuerno de la madre es demasiado arriesgada. 12. Órice. Las leonas jóvenes del Serengeti pasan años observando cómo las leonas adultas se enfrentan a presas enormes. Estos cachorros, en cambio, parecen tener que enseñarse a sí mismos por medio de la prueba y error. Comienzan a acechar como cazadores experimentados, utilizando la escasa cobertura en su beneficio. Deben ser sumamente silenciosos. Los orices se asustan fácilmente con el más mínimo ruido. Uno de los adolescentes parece haber cometido un error. Su escondite quedó al descubierto. Está moviendo al orice hacia el otro león, lo que es bastante inteligente. Un orice puede rechazar fácilmente a un león si el antílope se mantiene firme y no huye, pero solo si el orice controla sus nervios. Finalmente, los jóvenes pierden la esperanza. Dos leonas han derribado lo que parece ser otro orice, y se están dando un festín. Cuando el orice intenta atacar a los felinos con sus cuernos, los felinos huyen y el orice es capaz de levantarse. Logra alejarse cojeando de los felinos, a pesar de tener una extremidad trasera gravemente dañada. Los felinos, por su parte, vuelven por más porque saben que el orice está en peligro. Las patas del orice están dañadas o no son lo suficientemente fuertes como para permitir levantarse y huir, por lo que apenas puede mantenerse en pie. Es desgarrador presenciar el sufrimiento de un animal tan hermoso, y solo será cuestión de tiempo para que las leonas lo maten. Amanece en el Kalahari, y esta hembra de guepardo ha notado que sus cachorros son cada vez más autosuficientes. Los convoca, pero ya han ido a explorar, y han descubierto una gacela herida que parece haber escapado de las garras de un león. Es débil, pero algo les dice que a estas alturas de su vida todavía está fuera de su alcance. Están fascinados, pero no saben qué hacer. Sus cuernos son potencialmente peligrosos, y es demasiado grande incluso para su madre. Una vez despertada su curiosidad, escuchan a su madre y abandonan a la gacela a su suerte. La cría ha tenido suerte de escapar, y los guepardos han tenido suerte de que la madre no haya podido alcanzarlos, porque sus grandes y letales cuernos podrían haberlos matado fácilmente. 11. Jirafas. Este kudu ha decidido atacar a esta jirafa porque parece que no le va bien en el zoológico. No está claro por qué lo ha hecho, pero ¿dónde están los cuidadores del zoológico cuando se les necesita? Cuando finalmente intenta levantarse, el kudu intenta plantar sus cuernos a la jirafa, pero sus patas no parecen ser lo suficientemente fuertes. Tiene el aspecto de un cliente borracho en un bar. La jirafa acaba levantándose y corriendo, pero el kudu golpea con sus cuernos al imponente animal, derribándolo. La jirafa es capaz de levantarse de nuevo y huye del kudu, que la persigue, pero pronto va a abandonar la persecución. 5 crías de león deben valerse por sí mismas tras ser liberadas del cuidado de su madre. Su primer obstáculo es una enorme jirafa. Han elegido una tarea difícil. La alta criatura se acerca. La caza ha comenzado y la jirafa galopa a través de las dunas de arena, seguida por los leones. La jirafa es rápida, poderosa y peligrosa, pero los felinos la persiguen porque necesitan alimentarse. La jirafa parece desvanecerse en la distancia, pero no hay que descartar a los leones todavía. La abaten y recogen los beneficios de su atrevida persecución. Al otro lado del camino, los perros salvajes africanos espían a las jirafas. Se puede ver a los perros salvajes acercándose a las jirafas. No tienen ninguna posibilidad de matar a ninguna de estas jirafas, así que están al acecho de cualquier otra cosa. La cebra podría ser una alternativa, pero con tantas jirafas alrededor, podría ser difícil para los perros salvajes. Y la cebra tampoco es fácil de vencer. Una presa más pequeña tendría que ser suficiente para los perros salvajes, y se pondrán en camino para encontrarla. 10. Niu. Durante la gran migración, los nius cruzan el río Masai Mara, arriesgando sus vidas, ya que los cocodrilos están al tanto del evento, y rápidamente se convierte en un frenesí de alimentación para los reptiles asesinos. Este niu parece haber perdido el rumbo e intenta subir por esta orilla, pero un cocodrilo emerge del río y agarra la cola del niu. El cocodrilo arrastra al niu de vuelta al agua, pero el niu se escapa cuando el cocodrilo intenta agarrarlo mejor. La avalancha del niu, por otra parte, continúa, y el cocodrilo consigue apoderarse de otro, esta vez con un agarre firme. Como es él quien tiene problemas con el cocodrilo, el niu se queda parado y ve cómo sus amigos cruzan el río sin problemas. El niu muere sin siquiera intentarlo, mientras salva a sus amigos en contra de su voluntad. Los nius pastan en el monte en gran número. En el horizonte todo parece tranquilo hasta que un cacareo de hiena se acerca a la manada. Las hienas parecen estar firmes en lo que desean. Una cría que apenas puede mantenerse en pie se aferra a su madre. Una hiena sigue a una cría y a su madre que se han separado de la manada. La hiena se acerca a ellos e intenta llevarse al más joven de los dos, pero el niu más grande la persigue, intentando embestirla. El niu se ve obligado a tirarse al suelo por el mordisco de la hiena. Esta le da una vuelta a la cría y le muerde una de sus patas. Al final sus amigos entran y toman asiento en la mesa. Los leones intentan cazar a un niu. Uno de los leones agarra con fuerza la nariz del niu, mientras los otros atacan las patas traseras del animal. El niu es fuerte y arrastra a los leones, tratando ansiosamente de liberarse. Y milagrosamente lo consigue. Me sorprende porque con tantos leones encima no esperaba que el niu lo consiguiera. Tal vez el hecho de que los leones fueran jóvenes explique su error. 9. Cebras. Los cocodrilos están durmiendo la siesta después de días de comer. Es un caso de ahora o nunca. La madre cebra grita a su potro después de liberarse del agarre del cocodrilo, pero la llamada no es escuchada. El agua se ha llevado al potro muy lejos. La vida de esta cebra parece pender de un hilo, pero luchará hasta su último aliento. Lo que sigue es algo sin precedentes. Una cebra que intenta ahogar a una leona es un espectáculo para la historia. Las heridas del joven semental son superficiales, por tanto debería poder recuperarse. Por otro lado, la leona ha recibido un golpe más importante. Su autoestima ha sido destrozada. Cuando este león salta sobre el lomo de esta cebra me recuerda a los mejores rodeos del mundo. La cebra, como un caballo salvaje, rebota hacia arriba y hacia abajo. Y el león se esfuerza por mantener el equilibrio sin caer. La cebra golpea repentinamente al león contra el suelo mientras avanza a toda velocidad, pero el león consigue aguantar. Es todo un espectáculo. 8. Gacelas. La gacela de Thompson es una de las favoritas de la mayoría de los grandes felinos de la selva, lo que no es ninguna sorpresa. Estos dos guepardos se han fijado en una y se acercan a ella. Mientras el guepardo se aleja a toda velocidad en dirección a la gacela, esta parece ignorar el peligro y sigue pastando. Cuando el segundo guepardo se une a la caza, la gacela reacciona y huye para salvar su vida. La gacela se retuerce y gira para evitar al mamífero más rápido del mundo. La gacela también es rápida y consigue huir esta vez. Una madre guepardo con hijos en promedio debe cazar de 4 a 5 veces más que un macho. El guepardo se desliza entre las hierbas carmesí, cazando una presa más sustanciosa. Una tropa de impalas se ha refugiado en los coloridos y brillantes arbustos, que se mezclan con su pelaje leonado. El guepardo avanza en busca de su presa. Por fin se precipita hacia adelante. La madre guepardo ha matado esta vez a una gran hembra de impala. Desgraciadamente, en la sabana, el disfrute personal de uno suele provocar la envidia de los demás. A la hiena manchada no le hizo ninguna gracia la captura del guepardo, que fue vista de principio a fin. Aunque sabe que el guepardo está totalmente agotado por su última carrera, las cosas pueden no salir como se planean. Los débiles a veces son capaces de ingeniárselas para engañar. El impala se levanta y escapa, dejando a la hiena sin nada, y esta va a defenderse del guepardo por última vez. Unos leones estacionan en un local de comida rápida y miran el menú. No se trata de un local de comida rápida normal, porque la comida puede ser realmente rápida. Se trata de un local de comida rápida con autoservicio, y si tienen la suerte y la habilidad suficiente, los clientes pueden coger su comida al instante. Parece que este león no está seguro del menú, y se lo piensa por un momento. 7. Elefante contra león. Cuando una manada de leones va a la playa a disfrutar del sol y otras actividades, se encuentran con un joven elefante. Se percatan de ello. Ya que no han traído el almuerzo, podrían prepararlo allí mismo. Atacan al joven elefante, pero este pequeño está hecho de acero. Con muchos leones subiendo a su lomo y mordiéndolo, el elefante camina, llevando la carga, hasta que se impulsa a través del agua y es entonces cuando los leones lo sueltan. Se podría pensar que el elefante ha tenido suficiente y que cruzará el agua hasta el otro lado, pero no. El elefante decide perseguir a los leones y darles un poco de su propia medicina. El elefante emite algunos sonidos de trompeta antes de cruzar el agua. Los leones lo persiguen hasta el otro lado, pero cuando el elefante se da la vuelta, va tras ellos una vez más. Y esta vez los leones huyen. En esta increíble grabación, un león macho es todo lo que se necesita para derribar a esta cría. En cuanto el león entra en contacto con la cría, el elefante vuelca y una leona llega justo a tiempo para ayudar a su compañero. Justo cuando la situación de la cría empeora, la manada finalmente huele el café y despierta mientras se dirige al encuentro. Cuando los leones sienten que la manada está demasiado cerca, abandonan la presa y huyen. La manada acude al rescate justo a tiempo y la cría es salvada por la campana. Los perros salvajes son cazadores increíbles, pero no son rivales para un elefante tan enorme. El elefante brama a los perros salvajes y les advierte que se encuentran en su territorio. Los perros salvajes son testarudos y permanecen frente al elefante. El elefante comienza a perseguir a los perros salvajes y los asusta, pero no huyen. No tengo ni idea de lo que están pensando, porque por muy numerosos que sean, este elefante está sano y es enorme, y haría falta una enorme manada de leones para intentar siquiera herir a esta bestia. Por lo tanto, estos perros salvajes están perdiendo el tiempo, o simplemente quieren molestar. El elefante finalmente se aleja, y los perros salvajes beben en un pequeño pozo de agua, así que creo que la discusión era por eso. Y si es así, los perros salvajes ganaron la discusión. Justo cuando crees que lo has visto todo, 6. Hipopótamos Las hienas rara vez son reconocidas por sus habilidades de caza, debido a su reputación de robar las presas de otros predadores. Por desgracia para esta cría de hipopótamo, son astutas predadoras. Estas hienas, separadas del río Mara por una gran extensión de tierra firme, mostraron su talento estratégico rodeando y provocando a un hipopótamo con la esperanza de obligarlo a salir del agua y debilitarlo. La abundancia de comida disponible tiene sus inconvenientes. Las hienas estaban perezosas y un poco menos enérgicas de lo habitual tras el vestín de la noche anterior. El joven se precipitó hacia un canal más profundo en un acto de pura valentía, inclinando las probabilidades a su favor. Esto solo podría describirse como una conclusión agradable. Dado el inesperado cambio de los acontecimientos, el hipopótamo volvía a la manada con una historia que contar, y las hienas gastaron parte de su comida anterior. Una manada de leones que intentaba abatir a un hipopótamo fue vista por los turistas en la Reserva Nacional de Masai Mara, en Kenia. Los leones rara vez atacan a las presas más grandes, ya que prefieren matar a los animales más pequeños. Los hipopótamos son una de las criaturas más peligrosas de África, así como una de las más violentas del mundo. Sus poderosos dientes pueden partir en dos una canoa. Aunque los leones parecen tenerlo fácil con este hipopótamo, más tarde se informó que el hipopótamo había escapado. Un guardabosques grabó unas impresionantes imágenes de un hipopótamo herido defendiéndose de cinco leones adultos. En el centro de la Reserva de Casa Mala Mala de Sudáfrica, un guía de campo colocó su cámara a pocos metros del impresionante ataque. Dos leones machos se encontraban durmiendo en el risco superior, mientras el enorme hipopótamo trataba de encontrar el camino hacia un suministro limitado de agua en el seco mes de mayo. Con el hipopótamo dando vueltas, los leones machos se alarmaron y convocaron a su manada, que llegó en forma de tres leonas y cuatro cachorros. Los predadores adultos se pusieron a trabajar, mordiendo y arañando la espalda del aterrorizado hipopótamo. Él luchó para ponerse a salvo en lo que se describió como una acción nunca antes vista. Parece que la codiciosa manada mordió más de lo que podía masticar en esta ocasión. 5. Facóqueros Estos facóqueros se dirigen a la misa, y es el momento perfecto, porque cuando estos leones vengan corriendo, necesitarán toda la ayuda que Dios pueda ofrecerles. Los facóqueros deciden no invocar la intervención divina y corren para salvar sus vidas, lo que probablemente sea lo correcto, teniendo en cuenta la situación. Los leopardos son uno de los mejores cazadores de la selva. Son escurridizos, sigilosos y poderosos. Observen a este leopardo acercarse sigilosamente a este facóquero. Se esconde en la hierba alta esperando el momento adecuado para atacar y entonces, de repente, salta sobre el facóquero. Pero el facóquero no se queda atrás, y con sus peligrosos y afilados colmillos, golpea al leopardo, permitiéndole huir de las garras del gran felino. El leopardo persigue al facóquero, pero este ya se ha marchado, y se sumerge en una charca para limpiarse. 4. Cabras El celo anual reúne a la manada de Marjor. Los machos deben esforzarse por procrear, pero cualquier resbalón de cualquiera de los animales en estos escarpados acantilados podría ser catastrófico. La más rara de las especies del Himalaya, el leopardo de las nieves, es una hembra que regresa a su guarida. Estas son las primeras fotos de primer plano de un leopardo de las nieves capturadas en la naturaleza. Sonríe mientras saluda a su cachorro de un año. Su vivienda está bien elegida. Ofrece unas vistas impresionantes de las rocas circundantes. Ningún cazador excepto el leopardo de las nieves tendría la oportunidad de atrapar una presa tan ágil en estas peligrosas laderas. Un objetivo más fácil es una hembra de Marjor con su cría. Las enormes patas del leopardo de las nieves proporcionan un agarre excepcional. Y su larga cola ayuda a mantener el equilibrio. Se posiciona silenciosamente por encima de su presa. Se acerca a Marjor con su suavidad. Y una vez allí, pasa a la ofensiva, persiguiendo al animal por el acantilado. Clava sus garras en el Marjor, pero es insuficiente para retenerlo. El último íbice que va detrás está prácticamente condenado. Y se encuentra directamente con problemas. Un zorro que ha estado vigilando al extraviado. El joven nunca ha visto un zorro, pero es consciente de que corre un grave peligro. Mientras sube de nuevo al acantilado, parece tener más problemas. El zorro intenta subir a un terreno más alto. Pero el joven íbice se ha refugiado en una pared del acantilado lo suficientemente empinada como para que solo un íbice pueda mantenerse en pie. Su vida se ha salvado gracias a las lecciones aprendidas en el descenso de esta mañana. El zorro acaba rindiéndose y el íbice, a pesar de su corta edad, ha burlado al astuto zorro. 3. Iguanas. Todo parece en calma. El terreno está despejado. Sin embargo, estas serpientes han surgido de la nada. Esta presa recién nacida es su elección y siente el peligro. Rápidos como un rato. En tierra firme, la pequeña iguana es más rápida que las serpientes. Pero aquí es emboscada. Una última iguana saca la cabeza de la arena. El ojo de la serpiente solo detecta el movimiento. Si este pequeño se queda perfectamente quieto, puede ser capaz de engañar al enemigo. Pero esta vez la serpiente está demasiado cerca, y la iguana lo siente. De ahí que despegue y corra literalmente por su vida. 2. Búfalo. Increíblemente, un búfalo se ha alejado de la manada. Dos leones corren hacia el animal y lo atacan. Pero el búfalo es capaz de repelerlos al principio. Solo que no dura mucho. Los felinos derriban al búfalo y comienzan a matarlo. Pero justo cuando pensaban que se había acabado el juego, el búfalo se levanta y le voltea los papeles a los leones. Hemos visto búfalos rechazando ataques en el pasado. Pero nunca uno que estuviera de espaldas. Con la garganta agarrada y con tantos leones encima. Esto demuestra que el equilibrio de poder entre estos gladiadores es tan fino que pende de un hilo. El día de hoy, el búfalo gana. Como pueden ver, este búfalo macho está persiguiendo a estos leones. Y es para leerles un cuento de cuna. Muy a menudo los machos persiguen a los leones, pero este es un momento extraordinario porque el búfalo tiene el control total de la situación. Y su táctica ofensiva está haciendo que los leones se dispersen por todo el lugar. Lo que no es una buena posición para estar cuando estás cazando. Siempre he creído que cuando los búfalos se enfrentan a los leones, tienen muchas más probabilidades de sobrevivir que cuando intentan huir. Solo hay que ver cómo el macho sale corriendo de los arbustos y se mete en un pantano. Y ahora se ha puesto en una posición vulnerable porque está de espaldas a los felinos y le persiguen. Aunque el agua le ralentiza mucho, en realidad le salva de los leones, ya que estos abandonan la persecución. 1. Glotón. Estos perros ven a un glotón paseando en pleno invierno y quieren un pedazo de él. Digo, no es tan grande, así que ¿por qué no intimidarlo e incluso matarlo? Bueno, probablemente nunca se han encontrado con un glotón antes y están a punto de descubrir que las apariencias pueden engañar. Los perros se paran frente al miembro más grande de la familia de las comadrejas y se quedan mirando. La comadreja los desafía y los perros la rodean, pero este tipo de comportamiento lo emociona. Cuando la comadreja dice las palabras mágicas, abra cadabra en voz alta y desaparece, los perros no tienen ni idea de lo que acaba de ocurrir. Algunas de estas cacerías fueron asombrosas, pero mi favorita tiene que ser la iguana escapando de todas esas serpientes. ¿Cuál fue tu favorito? ¿Por qué no nos lo haces saber en los comentarios a continuación? Bien, este fue nuestro conteo regresivo de 13 momentos increíbles de animales sobreviviendo a ataques salvajes. Si te ha gustado este video, por favor dale me gusta y haznos saber qué piensas en los comentarios. Echa un vistazo a nuestros otros videos y suscríbete para ser parte de la diversión. Haz clic en la campana de notificaciones para que puedas ver nuestros nuevos videos tan pronto sean subidos. Eso es todo por ahora.